Música Quisiera hablar específicamente hemos estado todo el mes de octubre hablando de verdades acerca de Hoy toca la guerra espiritual y la vida del creyente como usted y yo sabemos es una batalla Una lucha espiritual y en la historia bíblica no son pocos los casos gente de Dios Que tuvieron que luchar como usted y como yo algunos ganaron sus luchas como usted y como yo Algunos perdieron sus luchas como usted y como yo lo cierto es que nosotros no solo debemos luchar sino saber pelear No se trata solo de pelear sino de saber pelear y aquí es donde mucha gente se equivoca y mucha gente falla Porque la batalla es real hay un reino de las tinieblas hay un reino de los cielos Y hay una pugna en contra de los hijos de Dios para anular su eficacia Y hay toda una historia que se cierne alrededor de los creyentes Entonces yo hoy quiero hablar de esa lucha que vivimos y como deberíamos enfrentarla según la Biblia No según lo que dijo el libro de tal, ni según la profecía que dio tal, ni según el sentir que tuvo tal Sino lo que enseña la Biblia creo yo que es nuestro manual de vida al cual deberíamos dirigir siempre nuestra atención Le digo algunas luchas de hombres de la Biblia Caín perdió la lucha contra el resentimiento y mató a su hermano Abel, la perdió No es que casi la pierde, le ganó el resentimiento Elías estaba perdiendo la lucha con la depresión hasta que escuchó la voz de Dios Entonces su actitud cambió y salió de la cueva Salomón perdió la lucha contra el deseo sexual ¿Cuántas mujeres tuvo este hombre? Y así en cantidad de mujeres venían ellas con sus dioses y él terminó adorando los dioses de ellas Y terminó perdiendo el reino porque perdió su lucha contra la sexualidad Elí perdió la lucha de la formación contra sus hijos perversos y fueron muertos sus hijos David ganó la lucha contra la culpa del adulterio y Dios renovó su corazón José vivió la lucha contra el odio y la ganó cuando tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos Pero los perdonó Moisés vivió la lucha contra el desánimo, pueblo malagradecido Pero perdió la lucha contra el enojo y por el enojo no heredó la tierra prometida Jonás vivió la lucha del Dios es injusto conmigo Estoy solo y nadie me comprende Y perdió la lucha y vivió enojado toda la vida Pedro vivió la lucha de la fe quebrada cuando negó a Jesús Pedro ganó la batalla de la fe restaurada cuando fue usado por Jesús Job perdió la lucha contra la argumentación Cuando Dios le dijo ahora tú me escucharás a mí Deja de estar hablando caramba Pablo debió luchar contra la soledad cuando dijo Solo Lucas está conmigo Pablo no perdió la lucha contra el desánimo Cuando en medio de la cárcel le decía al pueblo Anímense, a ustedes les digo, anímense El hijo pródigo ganó la lucha contra el orgullo Y volvió a casa con humildad Y Dios le dio autoridad, le puso calzado y le dio vestido otra vez Porque era hijo de aquel padre que estaba allá Aquí le hago la pregunta ¿Cuántas batallas llevas ganadas? ¿Cuántas perdidas? Señor agárranos confesados ¿verdad? Generalmente pierde las mismas ¿Perdemos las mismas? ¿Sabías que hay batallas perdidas que tienen serias consecuencias? ¿Qué hacer? Hoy quiero hablar específicamente de lo que enseña la Biblia Y le pido que me acompañe Segunda de Corintios capítulo 10 versos 3 al 5 Esto es lo que la Biblia llama la batalla espiritual Ojo, ojo por favor Segunda de Corintios capítulo 10 versos 3 al 5 Pues aunque vivimos en el mundo No libramos batallas como lo hace el mundo Las armas con que luchamos no son del mundo Sino que tienen el poder divino para derribar ¿Qué derriban? Fortalezas ¿Qué destruyen? Argumentos Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevamos cautivo todo pensamiento Para que se someta a Cristo Hay argumentos Hay pensamientos Derribamos todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios La batalla espiritual siempre será en la mente En los pensamientos Esa es la verdadera batalla espiritual Aquello que usted creyó como mentira Era una mentira Pero lo vive como si fuera una verdad Esa es la verdadera batalla espiritual Lo que se libra acá Esa es la batalla de la que habla Pablo en Corintios Nuestra lucha es contra aquel montón de argumentos Que están en contra de la voluntad de Dios Esa es la verdadera lucha Mire que la Biblia presenta al diablo de muchas maneras Lo presenta como engañador Allá en Génesis engañó a la mujer, al hombre Lo presenta como mentiroso El padre de la mentira Lo presenta como el tentador Entonces se acercó a Jesús y lo tentó Convierte estas piedras en pan Lo presenta como el devorador Anda buscando creyentes para ver Quien está despistado viendo palciprez Para devorarlo Y lo presenta como el destructor por naturaleza Su enemigo y mi enemigo Engaña, miente, tienta, devora, acusa y destruye Si no pregúntele a David David estaba tranquilo con su palacio Con su reinado Y el diablo se le acercó y engañó su corazón Y le dijo Usted ocupa una mujer más Usted necesita a alguien más No es suficiente lo que tiene en casa Usted ocupa a alguien más Creó una duda en su mente Mintió, le tentó Luego lo devoró Y cuando David había pecado Lo acusó Que cristianito Mire así funciona Hasta destruirle por completo Bendito Dios que David Se levantó de entre las cenizas Porque se humilló Pero el diablo funciona igual Y funciona igual Para todos Lo cierto es que el Señor En su palabra nos enseña Cómo pelear esa batalla Contra un enemigo Que es por demás astuto ¿Verdad? Entonces nos dice Cómo pelear la batalla Hay que orar muchísimo Sí Definitivamente Y vamos a hablar de eso al final Pero yo le voy a hablar De acciones puntuales Que destruyen el reino de las tinieblas Que lo golpean en serio Acciones puntuales Que nosotros tenemos Que vivir en la vida Para ver el reino del infierno Golpeado de verdad Y triunfar en esta vida Todas las vivió Jesús Y son las mismas armas De las que habla Pablo en Efesios Nuestra armadura Póngasela toda Para que en el día malo Pueda resistir Aclaro algunos conceptos Uno A usted Nadie Le va a poner la armadura Se la pone usted Dos Es toda Toitica la armadura Es toda Alguna vez fui con Jackie Y Fío y Tiago A jugar Paintball Ajá De eso de Con las pistolas Se tira uno Este Bolas de pintura Verdad En este caso No era paintball Porque no había pintura Pero si había Este Algo que golpeaba Verdad Mire En serio Hay que cubrirse todo En serio Porque hay partes Que usted no se cubre Le arrean En serio Mire En serio Así funciona Con la armadura Que Dios nos da Tenemos que cubrirnos Completos Somos nosotros Porque el diablo Tiene artimañas Artimañas Es la misma frase Aquella Digo una mentira Tantas veces Como sea posible Y usted mismo Terminará creyéndola Es una artimaña Engaños Él sabe como Llegarnos Porque conoce Nuestras debilidades Y todos tenemos Debilidades Voy a hacer la pregunta Yo sé que por demás Pero es posible Que alguien piense que no ¿Quién aquí tiene Debilidades en su vida? No levante la mano El que piensa Que no Cuidado Usted está en otro Nivel espiritual Y a usted De los que se apegan Generalmente Aquel que cree Que ya el pecado No tiene que ver Con el cuidado El que piensa Estar firme Mire Que no se lleve Un sopapo espiritual Eso dice Primera de De la bibliotica 414 Primera arma Que le quiero compartir Ojo con esta Es que parece mentira Pero estas son Las armas más efectivas En una guerra espiritual Primera arma Y todas las vivió Jesús Todas las usó Jesús Y tenemos que usarlas nosotros Jesús usó El arma de la verdad La verdad Le explico Jesús dijo En Juan 14 Versículo 6 Si gusta Lo busca Por favor Juan 14 Versículo 6 Yo soy El camino Yo soy La verdad Yo soy La vida Si en algo El diablo Aprisiona Un ser humano Es cuando vive En mentira Cuando vive Con una doble vida Cuando no tiene Una vida transparente Y guarda secretos Ahí el diablo Tiene poder Sobre usted Una vida Que está llena De secretos Es una vida Que el diablo Hace como le da La gana Alguien decía No me acuerdo Cual fue el escritor Que eres tan enfermo Como tus secretos Cuando alguien Esconde una manera De administrar Finanzas En la relación Cuando alguien Esconde una doble vida A nivel sentimental Con otra historia Cuando alguien Esconde un carácter Cuando alguien Vive con secretos Con adicciones Y no lo habla Esa es una puerta Que le permitió A Satanás Que el entre Y domine Sobre su vida Usted tiene que vivir En verdad No en mentiras Porque desde el momento En que hablamos La verdad Aunque duela Hay libertad Le regalo una frase Decir la verdad Puede traer Consecuencias Pasajeras Vivir en mentira Te traerá Consecuencias Eternas Entonces De en poco vale Que usted se meta A orar cuatro horas Si al final Vive con secretos ¿Me explico? En poco vale Porque al final Le estás entregando Un área A Satanás En sus manos La vida Del creyente Que es efectiva Y que golpea El reino De las tinieblas Es aquel Que habla Su verdad Que cuenta Su verdad Que llora Sus dolores No que los Esconde Permítame decirle Que Que no contar Lo que uno Sufre No contar Lo que uno Peca Te va a Carcomiendo Por dentro Y la persona Anda enojada Toda la vida Porque no haya Como contarlo No haya Como hablarlo Y es un área De trabajo Del enemigo En contra De su vida Me encanta Jesús Cuando se topa La mujer Samaritana Allá en San Juan Cuatro Porque Ella Todo el discurso Que tuvo Con Jesús Trató De andarlo Lejos A su vida Relacional La mujer Tenía un problema Con las relaciones Le gustaban Mucho 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 Las relaciones Entonces Había casado Muchas Muchas veces Posiblemente Si usted Le hubiera Preguntado Le hubiera echado La culpa A todos los Caballeros Pero es posible Que ella También tuviera Un problema Allí Pero toda La conversación Tenía que ver Con que ella Necesitaba algo Que la saciara Las relaciones No la habían Saciado Ella delante De Jesús Quiso mantener Un secreto ¿Cuál era? Que había tenido Una colección De hombres Con cinco Se había casado En medio De toda Esa historia El señor Le pregunta Porque él Siempre fue Muy sabio Pero trata De sacarnos A nosotros La verdad Siempre Para hacernos Libres La verdad Nos liberta Y el señor Le dice Hagamos algo Ve y llame A su esposo Para hablar Con él También Ella le dijo Suave un toque Jesús No dijo Suave un toque Pero si fuera Tica lo hubiera Dicho ¿Verdad? Ella dijo Suave un toque Señor Vea Este Así como Como Que Casada Casada No No Esposo Esposo No tengo Jesús Está forzándola Para que ella Cuente su verdad Porque es en la verdad Donde encontramos Libertad Entonces señor Como ella no lo saca Lo saca Él Si es cierto No tienes El que está No es Y te has casado Con cinco Ya lo sé Ella se asusta Y dice Ups Creo que usted es profeta ¿Verdad? Que feo me fue O sea ¿Cómo es posible Que yo tratando De tapar Y el señor Tratando de sacar Quiere experimentar libertad Y quiere experimentar La verdadera libertad De la guerra espiritual Viva en verdad Hable las cosas Viva en verdad Hay rencores De esposos Con esposas Que no se los han Hablado todavía Y ahí están De las mechas Y no se dicen Las cosas Hay historias Que no se han contado Hay cosas Que todavía Están pegadas Allí Hay gente Que necesita Hablar su vida Pero no la habla Están atrapados Y hasta que no cuenten Su historia Ni hablen su verdad Seguirán atrapados Y Jesús vino A traer libertad Vino a traer libertad Quiere ganar La verdadera guerra espiritual Viva En Verdad Número dos Número dos Jesús Usó El arma De la Santidad Ojo con esta Porque Esto es solamente Estilo de vida Dice Hebreos Capítulo 12 Versículo 14 Usted ha escuchado Esta cita Muchas veces Hebreos Capítulo 12 Versículo 14 Busquen la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie Verá Al Señor La santidad Sigue siendo La mejor arma En la guerra espiritual No existe Enemigo Capaz De destruirle A usted La vida Si usted Se guarda En santidad No existe Una persona Que se guarda Para Dios Se guarda En contra Del pecado La Biblia La Biblia Enseña De Jesús Hebreos Capítulo 4 Verso 15 Porque no tenemos Un sumo sacerdote Incapaz De compadecerse De nuestras debilidades Sino uno Que ha sido Tentado En todo De la misma Manera Que nosotros Aunque sin Pecado ¿Sabe a qué me refiero Con esto? La santidad No es fácil Porque renunciamos A un placer Renunciamos a algo Que si nos da Placer Entonces la santidad No se vuelve Un tema fácil Porque aquello Que nos produce Deseo por lo malo Es bonito Es atractivo Nadie desea Lo que es feo Deseamos lo que es bonito ¿No es cierto? Entonces el pecado No es que no jala Si jala Si usted está Delante de una tentación Que para usted Es tentación Es muy posible Que usted no diga Fuchila con esa tentación La tentación Tienta ¿A cuánto le tienta La tentación? Que raro ¿Verdad? Tienta El problema no es sentirse tentado El problema es caer en la tentación Son dos cosas diferentes Jesús fue tentado En todo Pero no pecó Ahora usted me dirá Bueno si pero 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 Jesús ¿Verdad? Bueno si pero es que Él si podía Bueno el vino a mostrarnos Que nosotros podíamos Y que cuando falláramos Podíamos volver a sus pies A pedir perdón Lo cierto es que la santidad No significa ausencia De errores Si no nadie podría Significa que usted La va a pulsear A pesar de que se equivoque Lo que te hace santo Es la gracia de Cristo Jesús Y mantenerse en esa santidad Es el trabajo que hacemos Todos los días Nosotros Le digo algunas ideas Importantes Pague las deudas Si usted le debe a alguien algo Búsquelo De la cara Pida perdón Mire que pena con usted doctor Aquí está la plata que le debía Mire por lo menos Le voy a ir haciendo a bonitos Pero no se le esconda Eso no es bueno Eso no es bonito Es desagradable Número dos La manera de conducir Sea santo Hasta cuando maneja La semana pasada Salí de aquí Recuerda que le dije Que todo me pasó Hasta un perro me mordió ¿Se acuerdan? Salí de aquí De la iglesia Fui a echar Bomba La gasolina La bomba La gasolina Fui a echarle ahí Mire En donde está Al frente Del cruce En esa bomba Yo me meto Cuando veo que viene un bus Pero como a mil por hora Pero viene lejos Yo me meto la bomba Y me pongo a elegir En la derecha O en la izquierda El bus se metió en la bomba Y me ha pegado un pitazo Con la corneta Que yo pensé Que me atropelló un tren O sea Y el tipo me hacía así Por la ventana Me dijo de todo Gestualmente Lo que pasa es que Parqueó el bus A la par del carro ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es el momento ¿Verdad? De orar por él Yo que soy medio arrancado Un toquecito no más Voy con Fío Voy con Tiago Voy con Jackie Es el momento de Mostrar Mi cristianismo ¿Verdad? Vengo de predicar En vida un antes Luego le cuento Sigamos Número tres Reconozco que hay un momento De pérdida de conciencia Que es curioso Es en el carro Donde veo que el hombre Se baja del bus Entonces yo abro la puerta Y me bajo el carro Pero traigo ya La bronca de ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo soy buena gente Y no le estoy haciendo nada Al tipo ese ¿Por qué tienen que hacer eso? Entonces Jackie Se me quedó viendo Y seguro Jackie Ahí va ¿Verdad? Entonces crucé la bomba Y lo fui a buscar Ven acá Todo el camino Pensé ¿Por dónde le doy? ¿Verdad? Es lo que uno pensaría En el camino Porque si no lo acuesto Después me acuesta ¿Verdad? ¿Por dónde le doy? Pero cuando llegué ¿Dónde? Le puse un abrazo En el hombro Y le dije Brother Voy con mi familia Y usted me ha pitado De una manera Que no es de vida Yo le agradezco Que no haga cosas Como esas Usted tenía espacio suficiente Si pero Si pero es que Hay gente que Yo venía rápido Si pero estás en una bomba No tienes por qué andar A mil por hora Con todo Vengo con mi familia Respete eso por favor No pura vida Disculpe Pura vida Claro Él donde me ve O sea claro O sea cualquiera Se asusta ¿Verdad? Cualquiera No 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 creo que se haya asustado Mucho ni un poquito Pero espero algún día Topármelo en una iglesia Y que el tipo este diga Ese fue aquel Que me habló bonito Pero se imagina Que el que se tope Es infeliz Y bendigo a tu mamá Se imagina Que el que se tope Es a ese otro Es como 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 que la santidad Ahí no está De verdad El trato a los demás Negocios oscuros La codicia Va solo en una dirección Hacia abajo Los pecados invisibles Porque hay gente Que se jacta De que es muy puritana Y muy buena Pero viven resentidos Con todo mundo Se aislan de los demás Se enojan por todo Entonces La santidad es integral Va en toda dirección Y si algo Golpea el reino De las tinieblas Es ver a una persona Santa Que donde le dicen Aquí hay esto No gracias Mire aquello No gracias Peleo contra mi carne La pongo en servidumbre No sea que yo Después de haberle Predicado a muchos Queda descalificado Entonces Peleo mi vida Peleo Es la santidad Y fuimos llamados A ser santos Y santidad La mejor definición Es decisiones En cada circunstancia De la vida Que se parezcan A la de Jesús Eso es santidad Se da cuenta Ahora si Oremos mucho Pero si oramos mucho Y no somos santos En toda la historia De la vida Es difícil Tercera Herramienta Arma Que usó Jesús La fe Número tres El arma de la fe Con la fe Se mueven montañas Con la fe Retrocede el infierno Con la fe Mire las montañas Caen a los mares Juan 20 Verso 27 Al 29 Ojo con este versículo Que es por demás Muy alentador Para todos nosotros Juan 20 Versos 27 Al 29 Luego le dijo A Tomás Pon tu dedo aquí Y mira mis manos Acerca tu mano Métela en mi costado No seas incrédulo Sino hombre de fe Señor mío Y Dios mío Exclamó Tomás Porque me has visto Has creído Le dijo Jesús Dichosos Los que no han visto Y sin embargo Creen Cómo se golpea Cómo se gana La batalla espiritual Con fe Fue el tema De Jesús Tengan fe en Dios Tu fe te ha sanado Todavía no tienen fe Si tuvieran fe Como un grano de mostaza Hágase conforme a tu fe Fue el tema de Jesús Tengan fe Porque la fe Y el enemigo No pueden estar En el mismo lugar Igual la ansiedad Cuando usted siente Que la vida se le va Y que el mañana Y que el país Y que no hay plata Y que el trabajo Y esa ansiedad A usted le carcome Entonces la fe No está haciendo efecto En su vida Y el diablo Está ganando Pero cuando usted Confía en Dios Mire ya no importa Lo que vaya a pasar Ya no importa Lo que vaya a venir El diablo Nunca podrá ganar Una batalla A un creyente Que confía en Dios Nunca Ayer les Ante les escribí A los líderes Que pasé una semana Les escribí Una semana inviernosa De invierno Y les escribí Seis o siete cosas Que me sucedieron En la semana Sin contar Que se me quebró Una muela Que esa se me olvidó Y que ya aquí La revisamos En el hospital En una rodilla Y tienen que Parece que operarla Además Entonces son esas semanas Donde Donde Muchas cosas ocurren ¿Quién ha vivido Semanas así? Meses Algunos No todos Por supuesto Algunos Algunos las vivirán Algunos las han vivido En el pasado Algunos han tenido La dicha De ni cuenta Se dieron Pero las pasaron Otros somos Más melancólicos Y más dramáticos ¿Verdad? Donde entonces Todo se nos da Veinte veces más ¿Quién es de ese equipo? Del drama Deberíamos Estar en el grupo De sinergia De teatro Hay una canción Que me acompaña A mí cada vez Que me pongo Medio melancólico ¿Por qué? Porque uno se pone A veces medio melancólico A mí me pasa Yo no tengo Yo no tengo problema Con decir mis Mis cuitas Mira no tengo ningún problema Me pasa Que hay momentos Donde estoy Con una super fe Y a otro momento Donde digo Señor ¿Ostas padre? ¿Ostas? O sea hay momentos Donde me pasa Me encantaría Me encantaría tener La fe De los grandes hombres Pero yo no soy Ni grande Ni hombre Lo cierto es que Hay una canción Que me acompaña Siempre En momentos como esos Se la cantaría Pero es que Estoy con poca voz La canta Julio Melgar Y Danilo Montero Alguna vez la cantamos Aquí Y dice Solo dime Dime una vez más Con tus palabras Dulces palabras Mi destino Se hace claro Cuando alumbras Mi camino Con tus palabras Mi corazón Ardiendo está Por volverte a escuchar Solo vuélvelo a decir Y sé que todo Cambiará ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú Tienes palabras De vida eterna Entonces cuando me pongo Medio melancólico Me acuerdo que no tengo Otro lugar donde ir Entonces espero Y ahí le vuelvo a cantar Pero dime Dime una vez más Con tus palabras Dulces palabras Mi destino Se hace claro Cuando alumbras Mi camino Con tus palabras Y me pongo a llorar Escuchando esa canción Y se la vuelvo a cantar Y luego le grito ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú Tienes palabras de vida ¿A quién iré? No quiero Ni tengo otro lugar Eres tú mi lugar Y en las buenas Estaré aquí Y en las malas Estaré aquí Eres tú mi lugar Señor Se llama Pelee con la fe Pelee con la fe Pelee con la santidad ¿Recuerda? Pelee con la fe La primera ¿La recuerda? Pelee con la verdad No guarde secretos Número cuatro Ojo con la cuatro Jesús usó el arma De la palabra De Dios Mateo capítulo cuatro Por favor Tres veces El diablo tentó La vida de Jesús Y la reacción De Jesús Contra el enemigo Fue siempre la misma Usó la palabra De Dios Mateo cuatro Cuatro Escrito está No solo de pan Vive el hombre Mateo cuatro siete Escrito está No pongas a prueba Al Señor tu Dios Mateo cuatro diez Vete Satanás Le dijo Jesús Escrito está Adora al Señor Tu Dios Y a Él Solo servirás Cuando la gente Tiene palabra de Dios En su vida Podrá enfrentar La guerra espiritual Declarando las verdades De Dios En su vida Le recuerdo Algunas verdades Del cielo ¿Puedes decirlas conmigo? Soy hijo de Dios La verdad Dios me ama Dios me escucha Dios anhela mi bien Dios es mi protector Dios es mi ayudador Dios es quien me sostiene En Él estoy confiado Soy salvo Soy libre Tengo autoridad En su nombre Y aunque ande En valle de sombra O de muerte No temerá mi corazón Porque tú Estarás conmigo Y cuando declaramos Las verdades Del cielo Ganamos la batalla Del cielo Use la palabra De Dios Pero para usar La palabra Llénese de la palabra De Dios ¿Verdad? Dos más Y termino Número cinco Número cinco Ahora sí Jesús Usó el arma De la oración ¿Puedes repasar Conmigo las armas Que ha usado Hasta el momento? La verdad Nada de secretos ¿Cuál otra? La santidad Pelé Por la santidad Número tres La fe Número cuatro Use la palabra De Dios Armas En la guerra espiritual Número cinco La oración Voy a leer un versículo Que a usted le gusta mucho Lo Lo Profetizo Mateo cinco Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Mateo cinco Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Léalo porfa Conmigo Tres, dos, uno Jesús Yo les digo Amen A sus enemigos Oren Por quienes Les persiguen Para que sean Hijos de su Padre Que está en el cielo Él hace que salga El sol Sobre malos Y buenos Y que llueva Sobre justos E injustos ¿Por qué escogí Este versículo? Es facilísimo Amar a la gente Es facilísimo Amar a Wally Oiga O sea A pesar de torterio Es facilísimo Amarlo Es Wally Uno lo quiere Facilísimo Amar a Patri Eso es facilísimo Pero alguien Que te haga daño Que te golpee La vida Que te haya traicionado Que te robó plata Que te abandonó Y la Biblia dice A ese A esa Amelo Porque cuando usted Lo ama Con su amor No va a poder Pero ore Y Dios le va a dar El amor suficiente Para perdonar Y amar a todos Aquellos Incluso a los que Le hicieron daño Use La oración Use La oración Use la oración Día y noche Oren todo tiempo En todo momento Con algunos discípulos Con tres Específicamente Les recriminó No puede ser Que no hayan podido Orar conmigo Ni una hora Mire que Para Jesús Una hora Era muy poco Porque el sabe Que nosotros Vemos series Que duran dos Tres capítulos Y son tres horas El sabe Que vemos partidos Que duran dos horas Se van a penales Son dos horas y media El sabe Que botamos el tiempo A veces Escuchando música Sabe que podemos Parlotear con un grupo De amigos por cuatro horas Sabe que podemos Ir a una mejenga Y lo que duramos En llegar Lo que duramos Jugando Si es que jugamos Lo que duramos En irnos Se nos fueron Tres horas El sabe Que somos capaces De gastar tiempo Entonces dice Por lo menos una Por lo menos Hora en una Se devuelve Él en su máximo Angustia Y los discípulos Roncando En serio Yo debo Debo reconocer Que Jackie Mi esposa ¿Dónde está? Mi amor Linda Mocita Te amo Love you Nunca cambies Bueno un poquito Lo cierto es que Debo reconocer Que Jackie Jackie Es buena Para dormir Pero buena Tiene un don No todo el mundo Tiene ese don Tiene un don Yo estoy sentado En el sillón Con ella Viendo alguna Película O Y de un momento A otro Usted ve que se hace Así como Como un puñito Y yo la veo De rojo Y yo Ay señora Ahí va padre Y acabamos De poner la película Yo quiero verla Con ella Y a mi me molesta Que se duerma Porque yo quiero Verla con ella No hay nada más Aburrido Que estar comentando La película Con uno mismo Y que pensaba Ya indicé Y vos Y tampoco Es aburridísimo Entonces ya La logro tener Despierta Vamos al cuarto Mi amor Este Y mañana Que Mire yo no he terminado Cuando vuelvo a ver Y ahí Pero se va así Cataprum Se fue Júntela Mira en serio Yo pero ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se duerme Si acabo de llegar? I am here O sea que Al buen entendedor Pocas palabras ¿Sabe? Y así Se duerme igual Yo me imagino La frustración De Jesús Con sus discípulos La frustración Tuvo que hacer Mayúscula Estaban acostumbrados A orar con él Estaban acostumbrados Él era un hombre De oración Lo veían orar Pero a ellos Ya les costaba un poco Es un problema De la iglesia No de esta iglesia De la iglesia En el mundo Es un problema Hoy la gente Rehace a orar Sin darse cuenta Que en la oración Tienen una herramienta Hiper poderosa De batalla espiritual Y última Termino Vamos a ver La herramienta Del perdón El arma Del perdón Entonces resulta Que mucha gente Está atada En sus vidas Dominada Por el enemigo Porque no han Perdonado Porque no han Perdonado Todavía Y tienen Añejas Historias En sus corazones Resentimientos Viejos Y olorosos Se lo planteo De esta forma Y En la En una Refricita Que hay por acá Hace un mes Atrás Se desató Un olor En toda Aquella parte De la iglesia Que era De morirse Y yo llegué Y yo dije Es gas Fuimos a revisar El gas No era gas Tiene que ser Un perro muerto O sea que se metió Y se quedó atrapado En una tubería Y no encontrábamos El perro muerto Entonces un gato Y no era un gato Entonces un mapache Y no era un gato Tenía que ser algo muerto Porque era putrefacto El olor Y revisamos todo Y volcamos todo Y donde es Y ahí vamos Todos los agüesos De la iglesia Todos verdad Buscando Y no encontrábamos Nada Jackie Que descarga Se quedó viendo Una caja de leche Y se acercó La volcó Era la caja de leche Pero No era para tanto Entonces Jackie Me dice Mi amor Creo que es esa caja de leche Digamos que una caja de leche Está bien que vuela mal Y todo Pero no es para tanto Pero si había inflado Entonces si Si era para tanto No sé si es que Había echado la vaca Y se murió la vaca Allá adentro Pero Pero si olía mal Seriamente mal Sacamos la caja La botamos Y el olor Quedó impregnado Por una semana más Imagínense Pero sabíamos Que algo andaba mal Hasta que lo encontramos Cuando vivimos Nuestras batallas En la vida Y perdemos muchas Y no entendemos Cuídese Que algo no está oliendo mal Y puede ser Que no hayas perdonado Que algo te hicieron Y no pudiste creer Que te lo hayan hecho Y hasta hoy Es que no puede ser Es que como no me escuchó Es que como no me atendió Es que como me traicionó Es que lo que me dijo Dice Jesús Allá en Lucas 23, 34 Padre perdónalos Que no saben lo que hacen En Mateo 6, 12 Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos aquellos deudores Y Hebreos 12, 15 Pónganle Hebreos Porfa 12, 15 Asegúrense De que nadie Deje de alcanzar La gracia de Dios De que ninguna raíz amarga Brote Y cause dificultades Y corrompa a muchos Teníamos el jueves Una reunión Con los chicos del IF Con el equipo de líderes Que estoy capacitando Y hablé del perdón Esto tengo que contarlo Aunque no voy a contar Los detalles de nada Pero en medio del perdón Yo siempre hago Hacer una cartita A quien yo creo Que sigue ahí pegado La mayoría decimos Ya pasó, ya pasó Hasta que comenzamos A escribir Y los chicos escribieron Y algunos comenzaron A llorar sobre su carta Porque una cosa es saber Que alguien me debe algo Otra cosa es recordar Como es que me lo debe Y otra cosa es decirlo Y que libertad hay Cuando la gente Se expone a esto El diablo deja de tener Poder sobre esa vida El enemigo deja de manejarte Porque entonces Se libera uno De aquellas cosas Que le han hecho Alguien me decía No, es que no se lo merece Es que no lo haga por él Hágalo por usted Para que usted viva Libertad real La gracia de Dios Se deja de alcanzar La amargura Contagia el alma La raíz brota Le corrompe Y corrompe a todos A su alrededor Mire, se lo digo Porque así es Hay gente que cambia Y es que están resentidos Y cambian Y se les nota el cambio Amistosos, amigas Ahora no hablan con nadie Ahora no participan Ahora no están Y piensan que lo están ocultando Y el resentimiento Se les sale por todo lado Ahí brotó una raíz De amargura Cambia La gente que cambia Se nota Que raro ese carambas ¿Verdad? Dice usted Porque antes pasaba aquí Ahora pasa así ¿Cómo va? Bien Se les nota el cambio Se les nota Hay una raíz Que tocó su emoción Y ahora está amargado Se les nota la amargura A ella A él Por más que la trate De tapar ¿Y saben cómo se corta Esa raíz? Perdonando Perdonando La batalla contra la amargura La tristeza Muchas depresiones Que andan por allí Soledad Y en muchos casos Enfermedad Tiene que ver Con la falta de perdón Y consultar a la gente Que tengo amarrada Y decirle Ya usted no No me debe nada Ya no me debe nada ¿Por qué le comento Estas herramientas Y estas armas De lucha espiritual? Porque a mí me gusta orar Oro en las madrugadas Oro cuando Dios Me despierta en la mañana Oro en las mañanas En las noches Oro Me gusta orar Creo que es Que es un placer orar Una dicha orar Una gracia del cielo Que el Rey Nos permita Estar con Él No obstante Si no tomo Estas otras decisiones ¿Para qué tanta oración? Si no soy capaz De perdonar ¿Para qué tanta oración? Si no soy capaz De usar la palabra Cuando debo Si no soy capaz De tener fe Y confiar en Dios Si no soy capaz De vivir en santidad Si no soy capaz De vivir sin secretos Entonces yo le animo Hoy a que usted Se vaya a casa Pensando en Tengo que usar Mis armas De guerra espiritual Y ganar mis batallas Pelear la batalla Con acciones puntuales De vida Pelear mis batallas Haciendo lo que Lo que tenía que haber hecho Lo que debo hacer Lo que me corresponde hacer Termino No son pocos Los que Los que hemos Sufrido alguna vez Alguien que nos dijo Que nos hizo Los que hemos sido Golpeados por algo No, no somos pocos ¿Verdad? Yo creo que todos En la vida Alguien tuvimos que Perdonar alguna vez Creo que todos Alguien Y creo que hay Muchos hoy Sin temor a equivocarme Que tienen que Perdonar a alguien Porque el asunto Con el perdón Voy a explicárselo Es que uno perdona Esperando que la otra Persona cambie ¿Pero qué cree? Muchas veces Usted perdona Y la otra persona No cambió Y sigue golpeando Otra vez ¿Le ha pasado? Usted no perdona Espera que la otra Persona cambie Usted perdona por usted Por ser libre Delante de Dios Volver a percibir Sanidad en su alma Si el otro cambió No, bueno, ojalá Pero si no, pues Que su motivación No sea el cambio De la otra persona Eso lo hará Dios Que su motivación Sea la libertad suya Siempre Y entonces Entenderemos Lo que significa La guerra espiritual La de veras Ahora sí Vistámonos de fatiga Ahora sí Pelemos la batalla Ahora sí Controlemos los pensamientos Que el enemigo No haga nido En nuestra cabeza Pero hay una Serie de acciones Que a veces Nos faltan Nacer Y tiene que ver Con acciones Muy, muy Puntuales Le pido que se ponga De pie Por favor Quiero orar Y que Dios sea Y que su espíritu Sea quien hable A nuestro corazón ¿Le parece? Invito a que cierre Sus ojos un minuto Padre del cielo He compartido Lo que has puesto En mi corazón Cuando vimos Ya no me toca Ya no me toca Ya no me toca Señor Correa correcta Correcta Más que el misticismo Son acciones puntuales De un Dios Que habita ahora En nuestro corazón Con sus manos en alto Diga Dios conmigo si lo tiene a bien Yo soy hijo de Dios Tengo la autoridad de Cristo Su palabra es mi alimento Su espíritu es mi guía No permito más en mi vida Pensamientos que no vengan De su amor No permito más en mis labios Palabras que denigren Y destruyan mi vida Ni la de otros Hoy acepto Señor La autoridad que me has dado Para perdonar Para vivir libre de mentiras Y libre de secretos Hoy lleno de fe mi vida Confiando en Ti Que mi presente y mi futuro Están en Ti Hoy creo con todo mi corazón Que Tú eres mi Dios Y que aunque he perdido Otras batallas Ganaré muchas más Viviendo en santidad Y dejando atrás Lo que tenía que haber dejado atrás Hace tiempo Hablaré con quien tenga que hablar Y avanzaré como debo avanzar Hoy suelto de mi corazón Hoy suelto de mi corazón Aquellas personas que me han dañado Con sus acciones Porque hay gente que me ha dañado Hay gente que ha hecho cosas Que ha dicho cosas Que han lastimado mi corazón Pero hoy tomo la decisión del cielo De perdonar sus vidas Si me mandas incluso a orar Y perdonar Aquellos que son enemigos Cuanto más Aquellos que no lo son Pero se han equivocado conmigo Hoy no quiero volver a casa Con cargas Quiero volver con libertad Y esta libertad Es la que produce Tu Espíritu Señor Así oramos En el nombre De nuestro Señor Jesús Amén Amén Amén